Este fin de semana comienza lo bien informado. Arrancamos con una de las celebraciones más grandes para la música internacional. Este jueves 12 de julio, los Rolling Stones cumplieron 50 años desde su debut en los escenarios. Como parte de la celebración, saldrá a la venta un libro con 700 imágenes inéditas y se espera el estreno de un documental dirigido por Brett Morgan para el 2013. Mantente muy al pendiente. En Cosas de Cultura, la exposición en el Munal que no debes perderte es Surrealismo Vasos Comunicantes. Aquí encontrarás más de 120 piezas de artistas como Leona Carrington, Diego Rivera, Frida Kahlo y hasta Dalí. Para niños, este fin de semana se estrena La Casa de Disney Junior en teatro. Los conductores del canal salen por primera vez de la televisión para cantar y jugar en vivo con sus seguidores. Ellos estarán sábados y domingos en el Teatro Banamex. En el cine te recomendamos dos producciones. La primera es Salvajes, película dirigida por Oliver Stone con las actuaciones de Salma Hayek y Demian Bichir. Cinta que detalla el mundo del tráfico de drogas tanto en México como en California, con una historia interesante de amor, sexo, fidelidad y lealtad. También se estrena Amor, Honor y Libertado. Cinta basada en la verdadera historia de una mujer de Birmania, quien fue privada de su libertad en 1989 por liderar a la oposición a la dictadura militar de su país y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991 cuando aún permanecía bajo arresto domiciliario. Recuerda, para conocer más a detalle toda esta información, visítanos en www.garullo.com o síguenos en Twitter y Facebook.